Estar en la presa de la boquilla nos recuerda la defensa que pobladores han hecho por el estado de Chihuahua, por su democracia y la defensa de su agua. Aquí, en la boquilla, en 2020, los habitantes vieron clara muestra de organización y a pesar de ser reprimidos, no se achicaron. Al contrario, defendieron sin miedo su derecho al agua, la falta de lluvia. La sequía los ha golpeado de una manera brutal. Cierto que se deben cumplir los acuerdos internacionales, pero eso no se hace quitando el agua a un estado para dárselo a otros, solo por intereses políticos y partidistas. Ya basta. El agua de Chihuahua se queda en Chihuahua. El reto de mi gobierno para todo México será administrar el agua de una manera más eficiente, invirtiendo en infraestructura hídrica, tecnificando el campo, tratando las aguas residuales y castigar a quienes se la roban. Hay que poner fin al huachicoleo de agua. Hoy me sumo con todo el corazón a defender a Chihuahua y el agua de la región. Y les pido que nos sumemos a rescatar a todo México, sin miedo, con la fuerza del voto este 2 de junio.